Hice un postre con un pop-it que es súper nutritivo ¡Uy! ¡No lo puedo creer! A ver si me salió, ¿quieres ver? ¡Sí! ¡Un pop-it real de nieve! ¡Comen! ¡Vamos a jugar! ¡Y a comer! ¡Popi! ¡Wow! ¡Popi! ¡Yeah! ¡Popi! ¡Wow! ¡Me encantan sus sonidos! ¡Popi! ¡Wow! ¡Hola amigos! Este es el video más padre de la historia de todo YouTube ¡Haremos 24 horas! ¡Sí! ¡24 horas comiendo todo de Poppy! ¡Hice mucho Poppy! ¡Hice mucho Poppy! ¡Hice mucho Poppy! ¡Hice mucho Poppy! ¡Tengo que ayudarle! ¡Yo soy Mali! ¡Llego Mali! ¡Mali! ¡Mali! ¡Soy amita! ¡Soy amita! ¡La más bonita! ¡Voy a destapar su Poppy! ¡Hey! ¿Estás lista para comer Poppy? ¡Yo no quiero comer Poppy! ¡Mi Poppy quedó súper oscuro! ¡A mí el Poppy me da mucho asco! ¡La Poppy me da asco! ¡El Poppy me da asco! ¡Qué asco! ¡Ay Mali amigos! ¡Mi Poppy quedó súper aguado! ¡Vean! ¡Popi aguado! ¡Yo creo que mi primo trae diarrea! ¡Me necesito un doctor! ¡Mali! ¡Ay diarrea! ¡Me necesito un zonza! ¡Prim! ¡Te traje de mi Poppy! ¡Prim está súper bonito! ¡Velo! ¿Por qué me ignoras? ¡No es 24 horas ignorando tu print! ¿Qué te pasa? Voy a quitarle el Poppy para ver cómo quedó ¿Pero quieren ver cómo lo hice unas horas antes? ¡Vean esto! ¡Mali amigos! ¡Estoy vaciando el chocolate derretido! ¡En el Poppy del corazón! ¡Popi! ¡Wow! ¡Popi! ¡Yeah! ¡Popi! ¡Wow! ¡Me encanta su sonido! ¡Popi! ¡Wow! ¡Hasta llegaba un momento más interesante! ¡Vamos a descubrir la primer comida Poppy! ¡Hale amigos! ¡Listos para ver cómo quedó mi Poppy de corazón! ¡Wow! ¡Es lo máximo! ¡Un Poppy de chocolate! ¡Ay no! ¡Qué rico! ¡Puedo jugar y también me lo puedo comer! ¡Huele delicioso! ¡Ay no lo amo! ¡Ay qué bonito! ¡Voy a probar mi Poppy de corazón! ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro? ¡Molly amigos! ¡No puedo creer que tengo un Poppy de chocolate! ¡Puuh! ¡Ven a comer Poppy! ¡Ay no! ¡Hasta puedo jugar! ¡Tin tin! ¡Como la canción de las inventadas! ¡Tin tin! ¡Tin tin tin! ¡Popi para ti! ¡Popi para Molly! ¡Me quedó delicioso! ¡Popi! 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 ¡Yeah! ¡Popi! ¡Wow! ¡Me encantan sus estilos! ¡Popi para ti! ¡Ay no sé qué me pasó! ¡Pero no podía dejar de comer de mi Poppy! ¡Te dejé un pedacito para hacerlo! ¡Ay no! ¡Qué lujo! ¡Popi sabe súper rico! ¡Pues si tú no quieres yo sí me como mi último pedacito de Poppy! ¡Molly amigos prepárenlo! ¡El chocolatito con agua! ¡Díganle a su familia que les ayude! ¡Sabe súper delicioso! ¡Qué asco! ¿Cómo se puede comer su propia Poppy? ¡Tengo que hablarle a un doctor! ¡Ya no tengo Poppy! ¡Quiero más Poppy! ¡Mucha Poppy! ¡Me quedó súper deliciosa mi Poppy! ¡Es lo máximo! ¡Ya! ¡Como de Poppy! ¡Quiero más, 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 más! ¡Se volvió loca! ¡Ay! ¡Porque esta le dio muchos beneficios! ¡Es súper bueno! ¡Me encanta su sonido! ¡Popi! ¡Mi prima se volvió bien nunca! ¡Nunca había hecho esto! ¡Ay no! Además de que sabe súper rico Tiene mucho hierro, calcio, desantioxidante, vitamina A, E Y complejo B ¡Es súper bueno! ¡Necesito más! ¡Doctor! ¡Necesito el mejor carabé para la diarrea! ¡Mi pleno está muy mal! ¡Polín! ¡Tómate tu medicina! ¿Por qué te quieres comer tatuado? ¡Tómate la! ¡No! ¡Popi para ti! ¡Popi para mí! ¡Popi para todo! ¡Me amplio! ¡Es mi bolsita pop-it! ¡Comesible de sugar! ¿Cuál es la letra? ¡Primero del abecedario! ¡Ya no vas a tener diarrea! ¡Polín! ¿Por qué trae diarrea? ¡No traigo diarrea! ¡Guácala! ¿Sabes qué? ¡No, no! ¡Escúpala! ¡Escúpala! ¿De dónde sacaste que yo tengo diarrea? ¡Estoy más sana que nunca! ¡No me ves hermosa! ¡Te estás tragando tu pupo! ¿Qué? ¿Me repite? ¡Te estás tragando tu pupi! ¡Ay no! ¿De dónde sacas tanta cosa de esos corazones peluchones o qué? ¡Claro que no! Yo me estaba comiendo un pupi que hice de chocolate. Y ahora hice este pupi de yogurt. ¡Ay, prindillo! Como siempre entendí todo mal. Hasta le abrí un doctor y dije ¡Mi prima está siendo oscuro, aguado! Y pues me dio un jaradito. Pues háblale y cáncélale que ya no venga. Yo estoy súper bien. Aguado me quedó uno que hice de gelatina. No me quedó el duro, pues el yogurt. Y el oscuro, el chocolate. ¿Y me vas a dar? ¡Vamos a comer ese pupi! ¡Obvio no! ¡Ay no te creas! ¡Es momento de acercar a quien el tuyo! ¡Es el de Fuerza Premium y el mío! ¡Oh, es de vainilla! ¡Ay, vamos a comer un pupi! ¡Es el mejor viaje de mi vida! ¿Por qué sí? ¡Sí! ¡Wow! ¡Uy, es increíble! ¡Un pupi real de nieve! ¡Vamos a jugar y a comer! ¡Qué rico! Y aquí tenemos de muchas figuras más que son de gelatina de sabores de fresa, de piña, de limón. Pero todavía hay que esperar a que cuajen un poquito. ¡Este es el mejor necesidad! ¡Estoy comiendo mucho pupi! ¡Ay, amigos! ¡Los amamos! ¡Besitos de pupi! ¡Besitos de la dulci familia y adquieren nuestros productos oficiales! ¡Recuerda que hacemos envíos a toda la República Mexicana! ¡Sí! ¡Puedes traer todos los dulci productos oficiales de Gaby y Gilda Dulci Fiesta! ¡Dulci chocos! ¡Dulci vestido! ¡Dulci cubrebocas! ¡Dulci almohadas! ¡Dulci moños! ¡Dulci pulsera! ¡Las dulci muñecas! ¡Pide informes en nuestro Facebook oficial que es Gaby y Gilda Dulci Fiesta! ¡Recuerda que nuestro único Facebook tiene más de 40.000 seguidores! ¡En el Facebook también te pueden dar la dirección de nuestra tienda oficial en Monterrey! ¡Muchas gracias por su apoyo y nunca olviden que... ¡Los dulci amamos! ¡Dulci amigos! Y recuerda que puedes tener el show con Gaby y Gilda en cualquier parte del mundo porque es un show virtual También videollamadas y videos personalizados Para más información en nuestro Facebook oficial que es Gaby y Gilda Dulci Fiesta Ahí les dan información de los costos y paquetes Nuestro Facebook es el único que tiene más de 40.000 likes No te dejes engañar y ve al Facebook oficial de Gaby y Gilda Dulci Fiesta